Hola, 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 ¿qué tal mi gente? Seguimos súper activos aquí reaccionando a más videos de comida. Nos fuimos con este plato que es primera vez que lo escucho y el video se titula Pollo a la Chiclayana. Nunca he comido esto, pero como veo en esta imagen que tiene yuca, cebolla y arroz, definitivamente que me va a gustar. Recuerden por favor, dejen su like, suscríbanse, así que ya tú chaves, vamos allá y síganme en mis cuentas de Instagram y Facebook. Saludos gente, hoy hacemos una nueva receta, voy a hacer pollo estilo Chiclayana. Siempre que hago algún tipo de guiso me gusta utilizar esta parte del pollo, ya que esta parte vendría a ser la parte más jugosa. Voy a utilizar la pierna completa y esto lo vamos a separar por dos y le vamos a quitar el excedente del pellejo. Y también cuando lo compramos no siempre viene del todo limpio, viene a veces algunas... A ese chico se le ve que es todo un profesional. ¡Es todo un profesional! Porque de la manera que agarre ese cuchillo, hace rato yo me cortaría el dedo, ya tú chaves. Las plumas en el cual también tenemos que retirarlo. Está de más decir ya que tienen que lavar el pollo. Esto ya lo tenemos totalmente limpio. Y vamos a sazonar, vamos a adicionarle por supuesto sal. Faltable por supuesto la pimienta. Lo otro que le vamos a adicionar va a ser un toquecito de comino en polvo. Vamos a mezclar muy bien. ¡Señor, este plato es rápido! Y esto de momento lo voy a reservar por un lado. Y por este lado vamos a comenzar a hacer la parte del adrezo. Voy a utilizar seis unidades de ají amarillo. Y vamos a pasar a limpiar. Le vamos a quitar las venas, las pepas, como para que no salga demasiado picante. Aquí hay dos opciones de utilizar el ají amarillo. Esto lo puedes utilizar por supuesto en crudo. Limpiar, quitarle las pepas, las venas y licuarlo así tal cual. O la otra opción que es para mí mucho mejor es llevar a blanquearlo. De esta manera también conserva mucho mejor el color el ají amarillo. Esto toma un poquito más de tiempo. Pero realmente vale la pena porque el sabor es totalmente distinto. Y nos ayuda bastante el color. Esto lo voy a cocinar más o menos entre 12 a 15 minutos. Y a este guiso con el que le voy a acompañar va a ser con yucas. Este plato como se llama pollo a la chiclayana. Es un plato verdad que es de chiclayo. Porque como dice a la chiclayana me imagino que chiclayo. Entonces cada lugar de Perú tiene su plato ¿no? Increíble. Esto lo vamos a llevar a cocinar. Para que no quede desabrido me gusta agregar un poquito de sal. Tiempo de cocción va a ser entre 12 a 15 minutos. Y como este es un guiso por supuesto le vamos a poner un buen adrezo. Voy a utilizar solo una cebolla y media. Bárbaro por este brother. Lo otro que voy a utilizar va a ser. Sabe como picar todo. Este producto que vendría a ser zapallo loche. Esto aquí le da un sabor muy peculiar a las comidas norteñas. Zapallo, zapallo, uy al zapallo allá en república que es. Auyama, uyama, uyama. Así le dicen. A uyama. Le dicen al zapallo en república dominicana. Lo voy a rayar nada más. Voy a utilizarlo con toda la cáscara. Oh con toda la cáscara. Una vez que ya tenemos ya bien cocinado esto del ají. Esto lo vamos a llevar a licuar. Lo vamos a llevar a procesar. Para esto, para que nos facilite, le adicionamos toquecitos de agua y aceite. Yo lo voy a hacer en el mixer. Puedes hacerlo también en una licuadora tradicional. Siempre que hago este tipo de pasta yo acostumbro pasar un licuador. Así es como queda la pasta. Aquí me pasé un poquito de agua. Pero como voy a utilizar para dar eso no pasa nada. Y por aquí vamos a comenzar a hacer el guiso. Es importante así calentar un poquito la cacerola donde vas a hacer el guiso. Vamos a arrancar primero sellando el pollo. Esto lo vamos a hacer aproximadamente unos 3-4 minutos por lado. La idea es que esté bien doradito. Una vez ya lo tenemos sellado por... Oye, mi fanática número uno de este canal es mi madre. Mi mamá puede ver el video mío, aunque sea aburrido, y ella lo ve. Entonces, como a mi madre le gusta cocinar muchísimo, mami, apréndete este plato. Si no es que ya tú te lo sabes, porque ojo para la gente de Perú, mi mamá ha durado muchísimo tiempo viviendo en Perú. Lo que pasa es que ahora está en su país. Entonces, mami, si tú todavía no te sabes este plato peruano, ya estás viendo cómo se prepara. Pollo a la chiclayana. Así que ya tú, Chávez, mami, besos. Esto de momento lo voy a sacar, lo voy a retirar de la olla y lo voy a reservar de momento. Aquí es donde voy a comenzar a hacer el adrezo. Vamos a adicionarle la cebolla, el zapallo loche y también le voy a adicionar aquí 3 dientes de ajo rallado. Puedes utilizar también, por supuesto, ajos en polvo, ajos en pasta. Y esto a fuego muy bajito lo voy a cocinar, lo voy a dorar más o menos unos 6-7 minutos. Esto del adrezo sí es importante moverle constantemente como para evitar que se pueda quemar el adrezo. Una vez haya pasado el tiempo, aquí agregamos la pasta del ají. ¡Bárbaro! Eso se ve bien. Esto lo vamos a seguir cocinando por un par de minutos más. Este sabor peculiar también que le damos a este tipo de comida es cuando utilizamos chicha de jora. Voy a utilizar solo media taza. ¡Chicha de jora! Yo no he probado eso, creo. Ahora sí, en este punto regresamos el pollo que habíamos sellado al inicio. ¡Uy! Pero ese pollo se le ve sellado es como para que el pollo no sude y también como que dorándolo un poquito para que no esté crudo, ¿no? Pero se ve súper bien el pollo. Aquí le vamos a adicionar la chicha de jora. Puedes adicionarle también caldo de pollo. En este caso le voy a adicionar yo un cuarto de taza de agua. Perdonen que pare de nuevo, perdonen que pare de nuevo. Tú, ahí hay un problema con el plato y esto va dirigido de nuevo a mi madre. Yo no sé lo que es chicha de jora y no sé si en República Dominicana haya. Pero si uno no tiene chicha de jora lo puede hacer así, ¿no? A este punto vamos a rectificar muy bien el sabor. ¡Listo! Esto lo vamos a tapar. El tiempo de cocción va a ser dependiendo del tamaño del pollo. En este caso, como es un pollo relativamente pequeño, lo voy a cocinar entre 20 a 22 minutos. ¡Oh! Por cierto, lo vamos a cocinar a fuego intermedio. Si lo cocinamos a fuego demasiado alto, lo que va a hacer es, se va a secar la salsa muy rápido. Lo otro que le voy a adicionar a este guiso va a ser un poquito de culantro. Esto sí le voy a agregar casi al filantro todavía. Me gusta también ponerle con todo el tallito porque aquí encontramos bastante sabor, aroma. A mí me gusta mucho el culantro. Antes de apagar, aquí es donde voy a agregar un poquito de culantro, cilantro. Esto le da un sabor muy peculiar. ¡Oye, qué bien se ve! Y para este guiso necesitamos algo fresco para acompañar. Voy a hacer una salsa creída totalmente súper fácil. Voy a utilizar más o menos dos cebollas moradas. Esto lo vamos a picar muy finito. Otro que vamos a adicionar también va a ser, puedes utilizar ají limo. Esto sí es totalmente opcional. Puedes utilizar el ají amarillo ya que no es demasiado picante. Un poquito de culantro, limón y tenemos una salsa creolla como para acompañar. ¡Qué bien! ¡No se ve riquísimo, señores! Voy a acompañarle también con clásico arroz blanco. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chay, yukita! Aquí ponemos nuestro pollo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Abundante salsa como para poder mojar el arroz! Eso se ve de maravilla, señores. Ese, brother, de verdad, hay que llamarlo para que no venga a hacer una comidita aquí a la casa. La yuca y, por supuesto, la salsa creolla. ¡Bárbaro! A mí me encanta la cebolla. ¡Bárbaro! ¡No, no, no! Ese plato... Esto del pollo está súper saucito. No necesita nada después. ¡Guau! ¡Mano! Yo que no he comido nada. Ahorita me da un hambre grandísimo ver ese video, señores. Yo no sé por qué yo me pongo a las 12. Déjame ver qué hora hay aquí en Perú. La una de la tarde y yo no he comido. Y yo me pongo a hacer reacciones de esto, señores. Eso me va a dejar loco a mí. ¡A mí se me hace que eres marica! Para poder cortar. ¡Guau! El sabor está simplemente increíble. Lo que me gusta, que le da el sabor tan peculiar, es el loche, el ají amarillo y el culandro. ¡Qué locura se ve eso! De verdad que sí. Está también súper jugoso, como para poder mojar el arroz y, por supuesto, también la yucas. Y para coronar también ese toque fresco que le da. Uno de los platos favoritos míos, por lo menos observando su preparación, sé que debe de saber delicioso. La salsa criolla. Bueno, señores, en primer lugar, el chico es un duro cocinando. Creo que lo hizo rápido. Claro que la edición del video hace que todo se vea como más rápido. Pero de todas maneras, se le ve que él sabe preparar estos platos, pero así de rápido. En segundo lugar, señores, este plato se ve riquísimo. Definitivamente yo voy a tener que caerle atrás a estos platos peruanos a ver dónde lo venden, señores. Si usted conoce algún lugar donde lo venden, déjenmelo ahí en los comentarios. También quería decirle, mi gente, que esperen pronto. Voy a habilitar un celular para coger llamadas de ustedes. Voy a reaccionar a videos en vivo y voy a coger llamadas en vivo, de que interactuemos en vivo. Espero que eso les guste a ustedes, señores. Y también en algún momento voy a hacer una reunión con suscriptores. Así que esperen eso. Pero estoy tratando todavía de hacer un pequeño grupito en YouTube, ¿saben? Entonces, pendiente a eso, señores. Gracias por ver los videos. Recuerden suscribirse. Recuerden dejar su like. Esto es Xeneco Show. Recuerden suscribirse. 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 Recuerden suscribirse.